La situación económica que atraviesan los peluqueros en este momento es a casi un mes de la cuarentena realmente se ha tornado difícil porque nos llegan llamados y nos cuentan hay familias enteras que se dedican a la peluquería y su sustento diario es solamente de ahí no tienen otra entrada de dinero, no tienen ingresos de otro tipo entonces la preocupación es el día a día que se están generando deudas y que no hay un flujo de dinero ni de clientes así que realmente se ha puesto difícil claramente hay una situación diferente para aquel que es ayudante de peluquería y depende de su empleador y para el dueño de las peluquerías que va a tener que correr con todos los gastos y hacerse cargo de sus empleados la verdad que es una situación difícil para las dos personas así que vamos a ver cómo podemos solucionar esto, cómo le vamos a encontrar la vuelta durante estos dos años que hemos estado al frente de la comisión nos hemos dedicado pura y exclusivamente a la educación para que los peluqueros puedan capacitarse acá en Santa Rosa en el lugar que tenemos trayendo gente de afuera y también en muchas ocasiones lo hicieron los locales que también son personas de gran sabiduría y no tuvieron problema en compartir sus conocimientos debido a esto que pasó se vieron trabadas todas las actividades que habíamos programado para arrancar el año así que nosotros no hicimos ninguna virtual pero sí fuimos comunicando porque muchos profesionales muchos de ellos han venido acá a Santa Rosa se han dedicado a dar cursos gratis online entonces como para aprovechar el tiempo fuimos avisando quién daba, qué hora y la verdad que son cursos muy lindos y muy completos como para prepararnos para que vengan cuando venga el trabajo bueno, conversando con muchos colegas viendo, buscando, hablando entre nosotros decidimos hacer como al principio tratar de atender para cuidarnos nosotros y cuidar al cliente y a nuestras familias también atender de una persona, utilizar guantes tratar de apresurar el tiempo o sea, no detenernos como antes es muy difícil que el cliente se vaya y no poder despedirlo con un beso pero bueno, preferimos estar bien para trabajar y que ellos no corran riesgos tampoco así que esperamos que esta cuarentena se levante y que esta situación podamos salir a flote priorizando siempre la salud pero también necesitamos subsistir y que la economía se mueva